Cuba Información El primer ministro de Irak denunció que a solicitud de Donald Trump había invitado al general iraní Qasem Soleimani a una reunión en Bagdad para pedirle que facilitara un canal de diálogo entre Irán, Estados Unidos y Arabia Saudí. Todo fue una trampa. Como es sabido, Soleimani fue asesinado por los drones estadounidenses. Después, Trump negó la visa al ministro de Asuntos Extranjeros de Irán, evitando que participara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre lo ocurrido. El objetivo, silenciar al denunciante de semejante acto de guerra y reforzar la versión del imperio reproducida por toda la prensa hegemónica. Hoy, la ONU, en manos de un matón imperial, no sirve para garantizar la legalidad internacional. El economista Peter Coney se pregunta si no ha llegado la hora de plantear la expulsión de Estados Unidos de las Naciones Unidas. Sus crímenes, su violación sistemática de la Carta de la Organización, el incumplimiento de sus resoluciones, como la que le exige levantar el bloqueo a Cuba, hacen de esta idea un acto de justicia. Estados Unidos es la patria de la barbarie. Jamás se ha llegado a perpetrar una atrocidad semejante a la de las dos bombas atómicas sobre Japón, que condenaron a una horrorosa muerte a centenares de miles de civiles. Oscar Wilde dijo que Estados Unidos es el único país que pasó de la barbarie a la decadencia saltándose la civilización. Y su decadencia podría dar nacimiento a una nueva comunidad de naciones unidas. ¿Por qué no?